Pa' que me llama, si tu no quieres estar conmigo Pa' que me llama, pa' que me llama, pa' que me llama Si tu no quieres estar conmigo, pa' que me llama Pa' que me llama, si tu no quieres estar conmigo Pa' que me llama, pa' que me llama Ella dice que no quiero estar conmigo, pero siempre me llama Me dice que no, que no, que no, pero siempre acaba en mi cama Pero no le creo nada, nada, siempre me hace la jugada Es una loba encaprichada, y sé que no le importa nada Y se pone celosa si me ve con otra, y se pone vueltas pa' mí Si ya tu no quieres, pa' que me llama a mí Pa' que me llama, si tu no quieres estar conmigo Pa' que me llama, pa' que me llama Pa' que me llama, si tu no quieres estar conmigo Pa' que me llama, pa' que me llama Pa' que me llama, pa' que me llama Pa' que me llama tú ahora Sabes que soy a mí, no me importa Prefiero mi cama y mi vida a solas Ah, como dice el dicho en el rey Mejor solo que mal acompañado Porque ahora yo tengo quien me dé Y no le rindo cuenta pa' joder Con ella aprendo chilling y me pongo a volar Hacemos lo que vemos en el Kama Sutra Esa jeva sí que me hace me disfrutar Por eso cuando tú llamas ya se me asusta Y no quiero yo, y me olvido ya Pa' que veas como he hecho y de que te fuiste Y no quiero yo, y me olvido ya Pa' que veas como he hecho y de que te fuiste Pa' que veas como he hecho y de que te fuiste